¡Suscríbete al canal! 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 El dragón al lado de Ra tiene el ataque de los monstruos combinados que se usaron para su sacrificio, pero no, Maric recita un canto secreto que no conocía el Maric común y ese canto le permite transferir todos sus puntos de vidas, excepto un puntito, a los puntos de ataque del dragón al lado de Ra. Ahora, esto le va a permitir atacar en el propio turno que fue invocado y en el que utilizó este efecto, pero en un segundo que se nos fue de las manos acá el zoom, y lo va a quemar por completo destruyendo todos los puntos de vidas de Bakura con un contraataque de un solo turno. Esto va a hacer que Bakura desaparezca en la completa oscuridad, pero al caer ahí la sortija del milenio con cero puntitos de vida como lo vemos acá, Bakura le dice que no se preocupe, que él va a volver, va a revivir para matarlo, ya que él proviene de las propias sombras. Pero al final de este capítulo, ¡guau! ¿Qué sucedió? Y Jisoo siente la pérdida de su hermano Maric, que acaba de desaparecer dentro de la mente y dentro del cuerpo de Bakura también, junto con él. Pero no, una parte de él se había metido dentro de la puretea que había sido controlada, así que el alma de Maric todavía sigue, permanece a salvo y le pide por favor a Jisoo que salve a Rishit, a Rishit de ser atacado y asesinado por el otro Maric. Y mientras tanto, mientras Kaiba piensa en las pocas probabilidades que tiene para vencer al dragón a la guerra, se dirige hacia la Torre de Duelos, una torre donde antes su padre, Gozaburo Kaiba, antes de suicidarse, lo utilizaba como central armamentista de toda su corporación, corporación que Kaiba después transformaría en una corporación de juegos. Acá vemos a Maric, que intenta matarlo a Rishit, pero que este fue salvado por Jisoo. Ya en el amanecer de esa noche, mientras tanto, mientras todavía hay oscuridad, nos vamos a ver que en la mente de Yugi, Yugi entra por primera vez a la habitación de su otro yo, esa habitación que ya había sido visitada anteriormente por Yadi y por Bakura en los primeros capítulos del manga. No sé si vieron nuestras reseñas, ahí va a aparecer un par de veces esa mente, que es un laberinto esa habitación, ya que Yugi no sabe su pasado, no sabe hacia dónde se dirige su futuro, Entonces no sabe dónde está la puerta hacia este lugar donde tiene que ir. Pero ambos sienten una presencia extraña, la cual van a olvidar después, y es la de Bakura. Bakura que se había introducido en una de las piezas del rompecabezas del milenio, y entonces su alma todavía sigue viva. Vamos a ver que el amanecer se acerca, y Kaiba está ahí nomás, en la entrada, en la entrada de la isla, de donde está la Torre de los Duelistas, donde va a ser las finales de Ciudad Batallas. Vamos a ver que una vez que bajan los 4, tienen que dirigirse hacia allá, que ahí va a les cuento un poquito sobre cómo es que planea utilizar este lugar donde su padre utilizaba armas, Incluso utilizó su tecnología en 3D para poder guiar estas armas, como lo va a utilizar para poder planificar, edificar su futuro. Y ahí nomás, le hace un par de chistes en contra de Mari, que está re loco, un par de burlas contra Joy, que no lo cree que es un duelista capacitado, ya que le recuerda que los demás tienen dioses egipcios, pero él no. Y es así como, debajo de la Torre, cada uno se sube a una plataforma donde van a tener que pelear en un Battle Royale entre los 4 juntos, donde los primeros 2 que suban, o pierdan sus 4000 puntos de vida en este duelo múltiple, van a ser los primeros en jugar las semifinales. Y los otros 2, los siguientes. Entonces, en este duelo de táctica pura entre los 4, van a decidirse, van a decidir directamente con quién vas a pelear, a quién le vas a atacar primero. Entonces, en un principio, Kaiba ya tiene en mente a quién atacar, quiere destruir primero a Maric, y los puntos de vida de Shonouchi para poder ir y pelear directamente con Yugi, y así utilizar su carta de Dios Egipcio contra el Dragón de la Verra. Pero Kaiba, pero por otro lado, Yugi piensa que primero tiene que pelear con Joy, porque le había prometido que se iban a encontrar en las finales, y no quiere, o no piensa, capaz que pueda llegar hacia la final, si se tiene que enfrentar con la oscuridad de Maric, o con la peligrosa habilidad que tiene Kaiba. Pero Joy vamos a ver que Joy le dice, no, vos no tenés que preocupar por mí, soy un duelista y con el orgullo de duelista voy a enfrentarme contra vos, pero después. Además Joy acá tiene, mirá, este duelo está buenísimo porque utiliza su gran escudo Garna para poder defenderlo, es tremendísimo las cartas que usan. Pero Joy le dice que no, que quiere enfrentarse primero a Maric, pero no le dice que es para salvar el alma de Mai. Y Maric, al ver como Joy lo termina enviando hacia la primer semifinal, se queda con cierto resentimiento, con cierta bronca, y lo va a querer ajusticiar, lo va a querer castigar, mejor dicho, al propio Joy en este duelo de las sombras que se viene después. Acá vamos a ver que utilizan cartas muy grosas, por ejemplo el guerrero Blade, tenemos también. Bueno, Geroid oscuro y todas las cartas que utiliza Maric son recontra oscuras, y cada uno tiene un efecto de daño o un efecto de bajarle los puntos de ataque a los otros. Está bastante bueno el duelo. Pero bueno, vamos a ver que utilizan diferentes trampas para poder negar los ataques y enviarle el daño a otro. Pero al final Joy se termina sacrificando para ser el primero en subir después de Maric, para que ambos terminen enfrentándose antes que los demás. Y así puede recuperar el alma de Mike que está atrapada en el reino de las sombras. Pero bueno, vamos a ver entonces acá, te digo, toma varios capítulos esta parte. Muy bueno el duelo entre todos, al final Joy termina subiendo en lo alto de la torre del duelista que vemos acá, por encima de toda la isla llena de chatarra. Y empieza el duelo contra Maric. Maric ya de una utiliza un... Ya van a ver, ya van a ver. Porque Joy empieza invocando al guerrero Pantera de 2000 puntos de ataque, que sí o sí necesita un sacrificio para poder atacar. Pero Maric invoca las sombras para terminar transformando esto en un duelo de las sombras. E invoca a Helpo Emer, al poeta oscuro, cuyo efecto se va a activar después cuando sea derrotado. Es decir, Joy apenas toma una ventaja, el propio Maric se lo va a hacer pagar. Y no solamente eso, sino que va a utilizar una de sus cartas que le causa daño a sus monstruos para hacerlo, para atormentarlo directamente, para torturarlo. El Vicer Desk, que le quita 500 puntos de daño y le ataca en la cabeza al monstruo que tiene en el campo Joy. Recuerden que esta táctica oscura ya se lo había utilizado contra Mai, y acá la vemos sufriendo. Entonces Joy piensa en cuánto sufrió Mai antes de ser derrotada. Pero aún así se levanta para poder vencerlo. Para atacar a Helpo Emer, y es así como se activa el efecto de Helpo Emer, quien le va a quitar una carta al azar, acá vemos cómo sale su mano, una carta al azar por turno, tratando de romper cualquier estrategia que pueda tener Joy. Y acá me gusta mucho esta parte, la parte del epílogo donde el autor cuenta cosas que no es solamente los efectos de las cartas de Tarot, sino que acá cuenta cómo es que al finalizar el manga de Yu-Gi-Oh! el editor le termina convenciendo de que hagan Yu-Gi-Oh! R, una continuación que iba más allá del anime. Pero mientras tanto también vamos a ver en las siguientes páginas del epílogo cómo es que él primero, acá le da, acá te digo, el autor lo que hace es darle todos los créditos al guionista de Yu-Gi-Oh! R, tipo como, le aplaude que haya tenido la idea, los scripts, todo se lo da el crédito a él, eso está buenísimo. Pero a la vez le cuentan como querían continuar con el anime Con Yuoshi X Y es así como el termina convencido De que si, da los permisos Para que hagan Yuoshi X Pero con solamente un año de transmisión Lo cual después se transformaría en 4 Por el éxito Pero ya no con su idea original Sino con diseños y cosas de otros De otros autores Pero bueno, volviendo al duelo de la oscuridad En el capítulo cae en la oscuridad de la muerte Vamos a ver que Joy está sufriendo entonces el efecto de help o emmer los ataques de maric los tortuosos efectos que tienen sus trampas y no solamente eso sino que vamos a ver que utiliza diferentes cartas para causarles daños si se destruyen los monstruos de la mano del oponente va de la mano de joy le va a causar daños en sus turnos pero joy tiene una estrategia acá vemos por ejemplo como maric utiliza a gilgar como sacrificio para invocar a este demonio legendario que te digo yo la quería recontra tener porque este bien lo que tiene es que aumenta sus puntos de ataques por turno lo cual le va a causar un daño después severo al pobre joy pero él con sus cartas como la pregunta logra invocar al fabuloso jinso sí al fabuloso jinso para destruir todas las trampas en el campo de maric acá continuaba viste con lo que te decíamos sobre la serie de judio gx pero está muy copado la información que nos da directamente el autor sobre el anime y sobre el manga pero bueno vamos a ver entonces que con jinso y con varios monstruos en su campo soy ya tiene acá acá como le dice yo y demuestra todo lo que tiene un duelista orgullo ánimo y temple para enfrentarse lo que tenga enfrente a eso es muy redundante acabo de darme cuenta pero no ataca con jinso destruye al demonio legendario de maric pero ocurre algo vamos a ver entonces que maric que está contra las cuerdas que en un par de turnos podría perder si lo atacan directamente va a sacrificar los monstruos los monstruos del propio del propio soy para invocar un tortuoso monstruo un tortuoso gigante de lava el lava golem que solamente se va a poner en el campo de joy sino que le va a causar daño turno tras turno y recuerden que acá todo el daño que sufre soy en el en el juego lo sufre en carne viva por los efectos del juego de las sombras entonces en este episodio 16 vamos a ver que las cosas se pusieron bastante turbias vamos a ver que por fin la oscuridad de maric apareció destrozó a bakura le hizo sufrir a mai y ahora amenaza con la vida del pobre joy en este duelazo y vamos a ver entonces la conclusión en tomo 17 no solamente eso sino que empezará en el topo 17 el duelo contra caiba el duelo de sugi contra caiba ese duelo destinado que ya estaba escrito en piedras que ahora se hace realidad muy grosso el manga así que bueno recuerden que pueden encontrar la serie completa de lluvia en este en esta edición que es hermosa que es muy genial pero que ahora tiene otro formato ahora es un poquito más liviano las tapas así que cuiden bastante pero se ve hermoso van a poder encontrar toda la colección y los diferentes postales en el túnel del cómic recuerden eso cumpleaños promociones postales pines incluso este póster gigantesco que vemos acá donde vemos los dos mares y el dragón a la guerra todo eso y más lo puedes encontrar en el túnel pero bueno vamos a abrir un par de sobrecitos para ver si la suerte nos acompaña con el juego de las cartas de pokemon cars evolución 6 vamos a ver qué onda vamos a ver si nos sale un esprit gatito vamos a ver si nos sale una carta de entrenadora a ver si nos salen los nuevos entrenadores sería lo más algo de scarlet y violets o los pokemon clásicos de siempre tenemos 5 cartas y la primera que nos encontramos es una brillante por sobre y esta es la del grenilla de ash el grenilla que se puede fusionar que es tipo es tipo lucha y es tipo normal y tiene unos 390 puntitos de ataque y de velocidad seguido por la carta de entrenador del clásico brook el brook de los juegos acá hay un entrenador de tipo lucha que le da 200 puntitos de vida 200 puntos va lucha no es tierra que o roca y le da 200 puntos de ataque a cualquier carta de roca después nos encontramos con un sidra de tipo agua que es débil ante los eléctricos y los tipo hojas pero que tiene 317 puntos de defensa seguido de tenemos un cuchu el osito de hielo una carta de tipo hielo que tiene 196 puntos de defensa y velocidad y 262 puntos de ataque la última carta de este sobre es otra de entrenadores donde tenemos al pequeño vito y leti vito y leti estos entrenadores psíquicos le dan 200 puntos a tu carta psíquica muy copado en un solo sobre un solo sobre nos salieron dos entrenadores y cartas clásicas y el grenilla de ash veamos el siguiente vamos a ver que nos saldrá la primera carta que nos encontramos es la brillante de warmadan tronco de arena que tiene un total de 339 de defensa y es tipo bicho es tipo bicho y es tipo tierra seguido de creonal una carta de hielo que tiene unos 379 puntos de velocidad y es débil ante los lucha ante los metal y ante los fuego seguido de un faunear justamente una carta de tipo acero pero también oscuridad con 295 puntos de ataque sus evoluciones están muy copadas la verdad que sí después nos encontramos una carta de entrenador de tipo hadas que es Berto Berto le da 200 puntos a tus haditas y la última carta de este sobre es justamente el más deseado el más buscado el sprint gatito el sprint gatito de scarlet y violet con 243 puntos de ataque y 251 de velocidad el sprint gatito es débil ante los hielos los voladores y los fuegos pero la verdad es que sí ese sobre estuvo muy copado un entrenador y el sprint gatito ¿podríamos conseguir el resto de los pokémones iniciales de scarlet y violet? comentanos debajo del vídeo si ya empezaste a coleccionar estas cartas y cuáles son las que las que ya completaste como ser recién y esperamos que esto te haya entretenido hecho pasar el rato hecho enfriar el mate y nos vemos en una próxima ocasión llenarnos derechito al vicio siempre ¡Suscríbete al canal!